¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? Señor, bien, bien. Don Gonzalo. ¿Cómo es, mi hijo? Don Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿y entonces? ¿Le echaron cabeza? Sí, señor. ¿Y entonces qué decidieron? Cuente con nosotros para las que sea, señor. Ah, bueno, muchísimas gracias. La idea es que ustedes, pues, se instalen en Bogotá de una vez, una vez estén allí y estén cómodos, entonces inician el cantoneo de esta persona. La idea es montarle una vigilancia todo el tiempo para saber todos y cada uno de sus movimientos. Después están pendientes de mi llamada que cuando toque que este señor se muera yo les aviso.